pues hola mi nombre es andrés y en este vídeo te va a mostrar paso a paso cómo asegurar tu cuenta de coinbase mediante un sistema de autenticación de dos factores añadir una capa de seguridad es opcional pero la verdad que te lo recomiendo es bastante fácil y así se lo pones más difícil a quien intente robarte tus cripto monedas en este caso lo que vamos a hacer es asegurar tu cuenta con un servicio gratuito de google llamado google authenticator que es una aplicación que una vez la vinculas con coinbase que yo te voy a mostrar cómo lo puedes hacer lo que hace es generar un código cada 30 segundos y luego la aplicación de coinbase te va a pedir estos códigos cuando intentes hacer cosas importantes como transferir cripto monedas a otras billeteras o iniciar sesión desde otro dispositivo y de esa forma si alguien intenta hackear tu cuenta pues van a necesitar de esos códigos que van a estar en tu dispositivo móvil y de esa forma puedes asegurar o añadir una capa extra de seguridad una vez más y por cuestiones de seguridad google authenticator no deja grabar la pantalla así que lo que he hecho es tomar unas fotos y unos vídeos para que sepas más o menos cuáles son las pantallas que vas a encontrarte cuando empieces a vincular google authenticator con tu cuenta de coinbase la aplicación de google authenticator es gratis y lo único que tienes que hacer es descargar tela desde la app store o desde google play crearte una cuenta y ahora mismo vamos a ver cómo vincular tu cuenta de coinbase desde la pantalla de inicio de nuestra cuenta de coinbase vamos a ir a la parte superior izquierda donde vemos estos puntos luego vamos a perfil y configuración luego vamos hasta abajo donde pone cambiar configuración de seguridad aquí se nos va a abrir el navegador esto es bastante normal y deberíamos ya estar dentro de nuestra cuenta de coinbase sin tener que ingresar nuestro usuario y contraseña una breve pausa para decirte que si deseas aprender a usar otras funciones de coinbase como comprar vender o transferir cripto monedas entre otras funciones te recomiendo le des un vistazo a mi vídeo tutorial completo de coinbase donde te explico paso a paso todo lo que debes saber para convertirte en un experto gestionando tus cripto monedas en la descripción y al final de este vídeo y luego aquí vamos a ir a la parte de abajo y vamos a seleccionar esta opción en la sección de autenticador y luego aquí nos envían un mensaje de texto para que podamos avanzar cuando lo recibimos simplemente lo ingresamos aquí y le damos a confirmar aquí como vemos nos dan un código qr que podemos escanear aunque esto pues no tiene mucho sentido ya que estamos desde el mismo dispositivo pero también podemos copiar la clave de vinculación simplemente pulsando el código qr de esta forma vemos que aquí ya se ha copiado ahora vamos a ir a nuestra cuenta de google authenticator esto puede que se vea de forma diferente pero básicamente lo que vamos a hacer es vincular o agregar un nuevo código así que le damos aquí a este botón aquí como vemos podemos escanear o ingresar una clave yo la tengo copiada así que le voy a dar a esta opción primero que todo le damos un nombre a esta cuenta por ejemplo coinbase y luego aquí abajo vamos a pegar la clave que copiamos desde coinbase simplemente mantenemos pulsado y le damos aquí para pegar y vemos que se ingresa a la clave de vinculación y le damos aquí abajo a agregar y aquí como vemos ya hemos vinculado nuestra cuenta de coinbase y vemos como ya google authenticator empieza a generar estos códigos que como ven se renuevan cada 30 segundos y lo que vamos a hacer ahora es copiar este código o memorizarlo para terminar el proceso de vinculación en coinbase en este caso es 486003 volvemos a la app de coinbase y lo ingresamos en esta parte 486003 y le damos aquí a habilitar y aquí como vemos ya se ha habilitado la verificación de dos factores mediante la aplicación de google authenticator quizás notes que la próxima vez que quieras iniciar sesión en coinbase la aplicación te pida los códigos que esté mostrando en ese momento la aplicación de google authenticator lo único que tienes que hacer es copiarlos o memorizarlos ingresarlos en coinbase para poder iniciar sesión o seguir adelante con la operación que estés realizando en ese momento este vídeo en realidad es un segmento de mi vídeo tutorial completo de coinbase donde te explico paso a paso cómo utilizar esta aplicación para comprar vender o transferir cripto monedas así como añadir fondos generar ingresos pasivos o retirar tu dinero de coinbase a tu cuenta bancaria todo de forma muy detallada te dejo el link en esta parte de la pantalla o en la descripción de este vídeo si este vídeo te fue de ayuda te agradecería mucho que apoyaras al canal dándole al botón de like o compartiendo este vídeo con alguien que sepas que le puede ser útil de la misma forma si tienes alguna duda o sugerencia te invito a que me dejes un comentario y así podemos charlar recuerda también que unirte a esta comunidad es totalmente gratis simplemente dándole al botón de suscribirse y así no te pierdes ninguno de los vídeos nuevos de este canal gente por favor cuídense mucho muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo